Muy buenas a todos, gente de Youtube, es un reviso entre un nuevo beaker, este es un gameplay comentado en Minecraft Server Y bueno chicos, aquí como veis estamos exactamente en la zona arcade, imagino que visteis el vídeo ayer Pues bueno, supuestamente hice una review de todos los servidores que hay nuevos en Minetsi Y hoy lo que voy a hacer es jugar dentro de uno de ellos, no reviews ni cosas de estas Hoy vamos a jugar exactamente a Hide and Seek, y espérate que tenemos a Ale Tenemos un administrador del server justo en medio del este, lol Épico, vamos, venga, pues nada, mientras tanto vamos a estar por aquí Y antes que nada chicos os diré que antes que nada, en la review, me pasé por aquí y diciendo Exactamente que no tenía ni puta idea de que iba este servidor, y técnicamente era completamente mentira Esto, a ver, antes que nada, por una aclaración para la gente que lo sepa y tal El Hide and Seek es lo mismo que decir el escondite o el prop hand, viene exactamente lo mismo ¿Qué es lo que pasa? Que se dicen mil millones de maneras diferentes Y tras oír que era exactamente el prop hand, me he dicho Coño, y entonces esto por qué no lo he dicho a tiempo, pues nada, esto es la rectificación por así decirlo Esto voy a intentar jugar una partida y tal, para mostrar exactamente de qué va Porque esto, si no tienes ni idea de qué va, va a ser un juego muy confuso Va a ser un juego donde siempre te van a pillar y donde no vas a saber hacer nada Y mientras tanto esto, bueno, la cosa está en que estas arenas tardan un poquito en iniciarse Ya que hay 300 segundos entre ronda y ronda y solo hay 3 arenas disponibles Se van añadiendo más con el paso del tiempo y tal, pero mientras tanto Es mejor tenerlas aquí y es mejor, bueno, que poco a poco se construyen con paciencia Y con las zonas exactamente donde hay que cubrirse, vamos, porque es que si no Es un caos, vamos, si no es un caos Pero venga, mientras tanto, hostia, espera un momento, hay una pared aquí doble Ah, no, no, molaría un fondo doble y luego unas alas por ahí al fondo No, pero venga, ahora en serio chicos, dado que esto no empieza y va a tardar todavía un poquito Voy a adelantar esto Bueno, pues nada, en fin, como ya sabéis estamos ya por aquí de nuevo Y como ya sabéis chicos, toda la gente que está esperando a entrar todo lo demás Tiene que esperar antes que nada unos pocos segundos A que todo el mundo se logue, a dejar un poco de paciencia mientras que la gente se mete Lógicamente, no vamos a entrar todos aquí a saco porque no llegamos a ningún lado Pero antes que nada chicos, voy a intentar, bueno, por aquí hay esta gente preguntándome si subirá el vídeo de este hoy Si, chicos, siempre que grabo algo normalmente suele ser para ese mismo día O sea, no ser que sea una situación un poquito de que me tenga que sentar o cosas de esas Que lo grabo exactamente los anteriores días y que lo voy repartiendo en los días que en los que estoy ocupado exactamente Ya lo sabéis, pero bueno En fin, ya que estamos por aquí, la arena está a punto de empezar Esperemos que no nos toque ahora mismo Seeker, vale, no nos toca Seeker Le ha tocado a un tal droide 49, venga, pues nada Mientras tanto somos nosotros un bloque de graba, vale, los bloques de graba por aquí son No, no, lo siguiente, o sea, tenemos que ocultarnos en un lugar donde no nos vea nadie Y espérate porque es que aquí nos van a encontrar tarde o temprano en 20 segundos, vamos Aquí como veis hay que tener muy en cuenta exactamente donde está la sombra del jugador Bueno, espérate, aquí hay un bloque, mira, aquí veis que hay un pequeño compañero intentando disfrazarse Venga, pues nada, mientras tanto, hostia, este hueco, este hueco no lo había visto en mi vida Ojo, este hueco, tú si te cuelas por aquí y haces parkour por los árboles, te quedas por aquí Y estás completamente, sí, 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 completamente disimulado, la leche Espérate un momento, que por aquí te puedes quedar Incluso con un poquito de suerte, bueno, vamos a empezar y vamos a disfrazarnos y tal Porque antes que nada, chicos, de esto es lo que va el juego Exactamente tenemos que escondernos Y una vez que ya nos hayamos escondido, como ya sabéis, somos un bloque normal y corriente como estos Pero estos, a la hora de esperar, nos volveremos un bloque sólido Como, bueno, por lo de graba que tenéis aquí O, a ver, alguna cosa de estas Bueno, como veis, hay bloques siempre moviéndose entre esta zona Bueno, esos tipos de bloques, los que no están escondidos ni nada, nada Tienen una facilidad para, bueno, para ser buscado y todo lo demás Impresionante Y espérate un momento, porque yo me he movido sin querer Pero es que tenía que moverme, hay una persona cerca buscando Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay una persona, en serio, no sé dónde se va a tirar Vale, va por aquí, va por aquí Vale, se va, se va a lejos, mira, se aleja, se aleja Bueno, pues perfecto Eh, tenemos que estar un poquito, bueno, por aquí tenemos que intentar estar más o menos en forma Bueno, sólida todo el rato, tenemos que esperar a que la gente venga Y es que ahí enfrente, ahí enfrente hay una persona Yo me voy a mover solo para verla Eh, mira, como veis, hay algunos bloques todavía moviéndose Y creo que le van a atacar por la espalda, o no sé qué van a hacer Bueno, están haciendo algunas gilipollas, de verdad Yo voy a estar por aquí, no voy a demandar tampoco mucho la impresión Porque es que, aún así, aunque este hueco sea La hostia de escondido, que no, bueno, que sea casi imposible pillar mi tal Vamos a decir lo mismo cuando haya quince personas o algo así Porque eso va a ser un bestial, o sea Tres personas no tienen nada que ver En este juego, técnicamente, es que No tiene nada que ver el principio con el final Porque al principio te están buscando una sola persona Y a lo mejor en el final te están buscando catorce o quince incluso Y la cosa está en esta Hay que fijarse en el panel exactamente que hay por aquí Y espérate, porque uno Mira, ha venido otro y la ha molido Exactamente, venga, hay uno menos O, espérate, hay uno menos o... No sé, vamos Creo que sigue habiendo todavía tres seekers Pero nada, sí, sí, aquí se ha repartido de hostias Vale, pues hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale, nada, ha muerto Eh, pues nada, ahora mismo hay cuatro Bueno, hay cuatro personas que están buscando Y dieciséis que están escondidas Hay que tener un poquito de cuidado Y aquí hay gente que me está diciendo exactamente el bloque de lo que soy Y es muy gracioso esto, es muy gracioso Porque es que No hay que confiarse nunca de la gente Y más cuando le dices que estás grabando Que esa es la parte donde me cago en la puta Vale, a ver, mientras tanto, mientras estamos aquí Vamos a tener cuidado Vamos a impedir que al menos Es que yo me iría de esta zona En serio, cuando ellos se quiten Hostias, es que vienen Vienen a repartir Uy, va, espérate, espérate Lo cerca que ha estado ese Cuidado con lo cerca que ha estado ese Vale Mucho cuidado, mucho cuidado A ver, ellos van por aquí Vale, vale, me cambio, me cambio Menos mal Menos mal que no me han visto Espérate, me vuelvo a cambiar O no me vuelvo a cambiar Vale, chicos Llegados hasta este punto Hay casi diez personas buscándome Hay nueve Uy, espérate, espérate Venga, esto es muy arriesgado lo que estoy haciendo Pero tengo que esconderme Sea como sea Nos quedamos aquí Que la gente no sospecha Venga, vamos a quedar en esta Joder, es que en esta zona Esta zona es una mierda O sea, como nos venga alguien por el otro lado Es que la vamos a cagar incluso más Vale, vamos a ponernos por aquí Que aquí estamos un poco más ocultos Creo yo, vamos Espérate, hay una persona Joder Hay una persona exactamente por aquí Yo no quiero ni ver esto ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo se va a poner? Porque aquí hay bastante gente Vale, hay doce personas persiguiendo Y nueve Bueno, y siete escondidas Vale, siete escondidas Perfecto Aquí la gente como veis Joder Creo que me han encontrado, eh, tío Creo que me han encontrado A ver, mucho cuidado con esta zona Joder, tío Venga, venga Cuidado, cuidado A ver André tiene forma triangular ¿Qué cojones está haciendo por...? En fin, da igual Que he elegido algunas cosas por aquí Venga, da igual Eso es lo de menos Vamos a cuidar Bueno, vamos a quedarnos exactamente en este árbol Que estamos súper cobijaos Escondidos por todas las direcciones Técnicamente Se nos tendrían que aparecer muy de mala hostia Y exactamente Buscándonos O sabiendo dónde estamos Cosa que es fácil O sea, si nos han visto moviéndonos Entonces ya nos han seguido Pero venga Quedan cuatro personas Quedamos cuatro personas escondidas Espero que no ganen los buscadores Espero Quedan todavía un minuto Vale, un minuto Este va a ser el último minuto El minuto justiciero Por así decirlo Donde todo el mundo Viola directamente a la gente que se está escondiendo Porque hay quince personas buscándonos A nosotros cuatro Esta es la parte jodida, chicos Tenemos que estar escondidos Como veis Ahora mismo estamos en forma de bloque Y bueno, si alguien nos viera desde el cielo O algo así Nos encontraría al instante Lo que pasa es que ellos están buscando Y a lo mejor algunos de ellos Tienen los gráficos incluso En fast Ya sabéis que en fast Las hojas de los árboles No se vuelven transparentes Como esto Esto es una ventaja enorme Pero enorme, sencillamente Así que venga Mientras tanto Pues seguimos por aquí Treinta segundos Uy Venga, venga Momento épico Espero Mira, están buscando toda la grava Es que esta persona de aquí Está buscando toda la grava Eso me toca mucho de los cojones, tío Que haya gente Que haya dicho La grava está por aquí Y todo el mundo vaya corriendo Y decir Pues no sé qué Todos vamos a por la grava No sé cuántos Nada Venga, ya me han identificado Como que era la grava y tal Porque he tenido un compañero Un poco troll Y venga Yo voy a salir por aquí Cuando queden 5 segundos Salgo aquí al espectáculo Y venga Venga En esos 5 segundos Vamos a ver si alguien me pilla Aquí a tocar de los cojones No, nadie me pilla Venga, venga Perfecto Y acabamos de sobrevivir Quedaban 2 personas exactamente Vale, perfecto Perfecto 2 personas exactamente Que quedábamos por aquí Y acabamos de ganar Por toda la cara Ha sido la leche Chicos, ha sido la leche Bueno, a ver Le voy a despedir por aquí Porque es que Ale Estaba el administrador por aquí Me diciendo A ver si me echaba otra Y no, no He decidido pirarme Pero nada chicos En fin Espero que os haya gustado Y bueno Como ya sabéis Podéis entrar por aquí Cada vez que os apetezca Vamos No sé Como si queréis jugar más rondas y tal Yo estaré por aquí Unos cuantos minutos Antes del directo Así que nada Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!